En estas bicicletas la idea es pedalear y que lo asista Y uno define el nivel de asistencia que quiere Va a estar en función de la topografía o la velocidad a la que quiera ir y demás La experiencia de no sentir el carro porque es completamente silencioso Es la aceleración, a mi que me encanta correr El carro de verdad que tiene una potencia increíble Yo maneje un Bolt ahorita, Chevrolet Bolt En el momento que lo probé y lo maneje, bueno me quedé enamorada Yo soy pro de la ecología, entonces reciclo todo lo que tengo a mi alcance Y de repente tener la oportunidad de ayudar un poco con este mundo Y me pareció una idea excelente Bueno ahorita el que estaba manejando es el Hyundai Ioniq Y la verdad estuvo muy chiva He visto como bastantes videos y todo con las características Pero es totalmente diferente verlo a sentirlo y es demasiado bueno Una de las cosas que más me preocupaba era el tema de cargar el carro Que siempre pensé que se cargaba como en ciertos lugares Pero ya me explicaron como es el método de carga Y entiendo que lo más que uno podría hacer es tener como una extensión eléctrica En caso de ir a algún lugar remoto Pero realmente si el tema de cargarlo me doy cuenta que no es un problema Me pasé a un vehículo eléctrico para sentirme bien con el medio ambiente Un vehículo eléctrico es cero emisiones Y como beneficio lateral a eso El mantenimiento de un vehículo eléctrico es muy muy favorable para el bolsillo Y en un carro modalidad taxi que trabaja todos los días Pues esos dos puntos son muy muy importantes a considerar Y siempre me había llamado la atención Simple hecho de que ecológicamente es más favorable Y nuestras ciudades están llenas de humo y de ruido Y pues esa fue mi motivación principal Con el plus de que teniendo un vehículo eléctrico Vamos a ahorrar también dinero Porque es un mantenimiento más bajo Y normalmente no hay que hacerle mayor cosa Entonces no es como un vehículo de combustión interna Que hay que estarlo llevando a la agencia Que hay que estarle cambiando aceite, filtros Que el clutch se desgasta rápido, etc Estos vehículos casi no hay que hacerles mantenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!